¡Hola amiguitooo! El día de hoy chicos estamos enСТUNDILAND 4 ¡Madre mía! ¡Pero cómo estas main girl! Tarrat tarra tarrat ¿Qué? Tarrat tarrat tarra tarrá tarat tarrat ¿Donde esta? ¡lishave! Hola ¡ cryptofelio ya que está llamado segundo sol! ¿P Comm' a size 8? ¡Muy bien! ¡Oh, por fin te he encontrado, Pepito! ¿Quién es tu amiga? ¡No lo sé! ¡Hola! El día de hoy no puedo ver otra vez el canal de Biscocho Porque ustedes le dieron muchísimos likes a mi último video Y por eso pude convencer a Biscocho de darme su canal por un día otra vez El día de hoy voy a conocer a una niña que me gusta mucho Y eso significa que... ¡Que! ¡Ya van a ver! A ver, espera, voy a preguntar ¡Tienes franjas raras por detrás! ¡Mira! De seguro es una chica que quiero solamente... A ver, ven aquí, ¿cómo te llamas? Yo, Mine, Minegill, Minegill, como quieras ¿Minegill? A ver, ¿tienes regalitos para mí? ¡Como quieras! Eh... no ¿Y entonces te llamamos Laura? ¡Pero! ¿Qué demonios es esto? ¡Es una polla! ¡Es una polla! ¡Es una polla muerta! ¡Cometela, Pepito! ¡Pepito! Pero... Te dijiste que me comiera ese pollo Pero como una... Como un pollo hembra ¡Es una polla! ¡Amigos! ¿Qué? ¡Hola! ¡Esto es Turbillain 4! ¡Exactamente, Pepito! ¡Estamos en Turbillain 4! ¡Esto es 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 Turbillain 4! PEPITO HOLA Estamos en SURVILAN 4 No se me ha quitado el asma Sanchez Y te he traído a una chica gamer kawaii cachonda que pasa pack 100% real no fake me paso me paso algo aquí mira, es como un micrófono pero rojo Mira PEPITO Mira los nuevos integrantes de SURVILAN ¿Los ves? No los veo, no tengo Optifine ¿Qué te crees? ¡Que soy inteligente! Pero PEPITO ¿Dónde has estado todo este tiempo amigo? Estaba secuestrado ¿Quién te habría secuestrado PEPITO? Si lo supieras ¿Cree que estaría secuestrado idiota? Es cierto Te la lio Te la lio ¿También tienes puestas esas franjas de aquí atrás? PEPITO Si ¿Qué quieres? Estoy socializando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Panches no lo hagas! ¡Panches! Tú también Si yo no tengo de eso ¡El gato soy yo idiota! Es que había un huesito aquí ¡No! ¡Ey! 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 ¡El ataque a los estancados! ¡El ataque a los estancados! ¡Ey! ¡Se pone Chulito! Le rompieron todo Mira ¿De quién es esa casa? ¿Lol? ¿Se revelaron? ¡Oh, demonios! Aproveché para llevarme ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Pepito, van a por ti! ¡Corre, corre! ¡Matar a la chica que ahí me dejó! ¡Mira! ¡No me puedo hacer nada! ¡Perdóname! ¡Te perdono, güey! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Tuviste, Sánchez! ¡Deberías aprender de ella! ¡Ella sí me perdona! ¡Tú tú que me perdonas! ¡Es un retrasado! ¡Cállate! ¡Ale, escucha! ¡Pepito! ¡Pepito, no llores! ¡Pepito! ¿Estáis bien, Pepito? ¡Pero, pues lo repito! ¡Parece que estoy bien! ¡Te regalo una pluma! ¡Ay, vale! ¡Gracias! ¡O dos! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Oh, vaya! ¡Lo desintegré! ¡Vamos a quemar esta casa, Pepito! ¡Dale! ¡Lo quiero el Führer! ¡Y lo quiero yo también! ¡El Führer! ¡Curr! ¡Y si le hago quitar la casa! ¡Cosquillas! 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 ¡Dame esa espada, por favor! ¿Esa espada es mía? ¡Dame la, por favor! ¡Dame esa espada, por favor! ¡Tengo miedo! ¡Pepito, ¿qué hago? ¡Cosquillas! 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 ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Están diciendo cómics borrachos! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¿Quién es cómics? ¡No lo conozco! ¡Mis cocho me dijo que tenía un video grabado de cómics borrachos! ¡Y que si quieren que lo suba! ¡Pues que tenían que llegar a una cifra de 12.000 likes! ¡Mis cocho está loco! ¡No! En esta parte del video le mencioné a Sánchez que estaba sintiendo cosas. Y Sánchez me dio buenos consejos para llegar a un buen término de las cosas. ¡Sanchez! ¿Qué pasa, Pepito? Ya pasó una semana desde que conocimos a Mangel. Y siento que... ¡Se me olvidó! ¡Mira, Pepito! ¡Qué carajo! ¡Ay, gracias por hacer golpe! ¡Ese golpe en la cabeza me hizo recordarlo todo! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Sí creo! ¡Creo! ¡Mirra! ¡Escúchame! ¡Creo que me... ¡Mirra! ¡Escúchame, por favor! ¡Ey, te lo voy a escuchar, Pepitos! ¡Dime! ¿Pepitos? ¡Pepito! ¡Ah! ¡Es que creí que había más de un Pepito! ¡No! ¡No hay... ¡Ojalá hubiera más de un Pepito! ¡No! ¿Recuerdas que pasó la última vez cuando intentamos clonarte? ¿No? Bueno, tú no lo sabes, perro yo sé. ¡Eso es mi video en la descripción! ¡Eso es un capítulo que publicamos, idiota! ¡No lo vuelva a repetir! ¡Sánchez! ¡Dime, Pepito! ¡Creo! ¡Creo! ¡Que me enamores! ¡Pepito, pito loco! ¡¿Qué te pasa?! ¡Pero antes de eso! ¿Sí? ¿Qué significa enamorarse? ¡Eso es mi... ¡Mira, Pepito! ¡Enamorarse! ¡Es cuando beso a una chica! ¡Y aquí agres! ¡Darle un besito en la mejilla! ¡Y procrear! ¡Y crear! ¡Multiplicarte! ¡Pepito! ¡Y que es el domino de fondo que se está escuchando! ¡Minegear! ¡Haciendo sus cosas en la cocina! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Perdón! ¡Idiota! ¡No vuelve a decir eso! ¡Pip! ¡Hala! ¡Reproduciste! ¿Se me fue a internet? ¡Oh! ¡Oh, ratos! ¿Vas a tener que ir a reiniciar internet? ¡Sí! ¡Tengo que reiniciar internet! ¿Y cómo vas a reiniciar internet? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¡Eso es la casa de Minecraft! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Entonces! ¡Lo que tienes que hacer! ¡Es decir! ¡Escucha! ¡Te lo voy a decir al oído! ¡Para que le digas todo! ¡Dile! ¡Ok! ¡Dile! ¡Dile! ¡Ey! ¡Garranchoa! ¡Dile! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Pepito! ¿Qué pasa? ¡Hola, calanchoa! ¿Cómo? ¿Ya me quieres? ¿Y si te digo? ¿Espalda negra? ¿Qué coño? ¿No entiendo tus expresiones, Pepito? ¡No me están teniendo! ¡Están funcionando! ¡Suancha! ¡Ayuda! ¡Perra, perra, perra! ¡Amor por ti! ¿Ah? Son como 40 navajazos de Yao Cabrero ¿Mi amor por ti son como 40 navajazos? ¡De Yao Cabrero! ¡De Yao Cabrero! ¡De Yao Cabrero! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Buenas, Pepito! ¿Qué tal? ¡No es miedo! ¡Mi amor por ti! ¡Son como 40 navajazos de Yao Cabrera! ¡Qué mono! ¡Toma, una flor! ¡No funcionó! ¡Me dio una flor! ¡Me dio una flor! ¡Ha dicho que sí! ¡Que quiere ir contigo a muchos lugares! ¡Ostras! ¡Te dio la flor de la vida! Luego de que esta niña aceptara mi propuesta quedamos de hacer una cita en la pradera ¡Y entonces nos quedamos esperando toda la noche! ¡Pero ella no llegaba! ¡SANCE! ¿Qué pasa, Pepito? ¡Má! ¡Todo amaneciendo es! ¡Y el manga todavía no ha venido! ¡Espera! ¡Deja ver mi reloj! ¡Bueno, no tengo reloj, perro! ¡Mira, que estás tomando! ¡Que son estas teclas que estás tomando! ¡Oh! ¡No lo sé, perro! ¡Mira, ahí está! ¡Ah! ¡Que muero, cuidado! ¡Hola! ¡Hola, Pepito! ¡Hola! ¡Mirud! ¡Bueno, me voy a reclarar! ¡Esto es una romántica! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepito? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me gustan tus gafas! ¡Lo sabes, no! ¡Gracias! De nada ¡Ah, no me gusta cómo estás tú! Eh... Mira, mira, Pepito Ponte ahí dentro ¿Aquí dentro? ¡Sí, sí! ¡Ah, ¿dónde vas? ¡Adiós, Pepito! Deja que Pepito se quedara un momento con mi PC Y ya le rompieron el corazón ¡Like si estás en contra del maltrato de homúnculos! ¡Eso fue todo por el video de hoy, chicos! Espero que les haya gustado Si, fácil, es que no pueden dar un like Y compartirlo con sus amiguitos Comentar en la caja de comentarios Y suscribirse En el caso de que estén suscritos a este maravilloso canal Ya saben, chicos Que para más videos de los homúnculos Solamente tienen que darle like A ese botoncito que está ahí abajo Like Like Y pues nada Espero que les haya gustado muchísimo Y como siempre Un beso, un abrazo Y... ¡Chóquenlo, amiguitos! Sígueme en Twitter, Facebook y Instagram Para que le den like a todos ¡Suscríbete al canal!